Y sean bienvenidos, afición a Escarlata. Antes de comenzar, no olviden dar like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido. Ahora sí, comenzamos. Bruno Valdés estuvo cerca de llegar al Toluca, asegura Paulo Da Silva. Durante una entrevista para Fox Sports, el defensa paraguayo, ex figura de los Diablos Rojos del Toluca, Paulo Da Silva, reveló que el conjunto Escarlata le llamó en varias ocasiones para pedirle recomendaciones de buenos defensores centrales para reforzar al equipo, a lo que afirmó que él recomendó en varias ocasiones a Bruno Valdés, jugador de las Águilas del América. En esa misma línea Da Silva fue cuestionado sobre si considera que en los últimos años la espada mexiquense ha tenido una escasez en cuanto a la calidad de sus defensas luego de que él se marchara del equipo, a lo que afirmó que se ha tenido la mala suerte de que estos últimos no han rendido lo esperado. El año pasado me preguntaron por varios marcadores centrales. A mí en su momento me hubiera gustado que hubiera llegado otro compatriota como Bruno Valdés, que ahora está en el América, pero yo lo recomendé antes de que llegara dicho equipo, confesó. Por otro lado, Paulo Da Silva señaló que ya ha hecho todos los trámites y estudios para en un futuro ser director técnico en un futuro, y que en algún momento podría caber la posibilidad de que llegara al banquillo del Toluca, por todo lo que vivió ahí y todo lo que pudo ganar con esa institución. Hace tres meses recibimos el título de entrenador, junto con otros compañeros, Darío, Nelson, Aedo, Pero no lo sé, porque todavía disfruto jugar al fútbol, obviamente ya estoy cerca del retiro, y no sé, claro que me gustaría. Un equipo como Toluca para mí siempre es especial, concluyó. Querétaro contra Toluca, cómo y dónde ver, horario y TV Online. Querétaro y Toluca serán los encargados de inaugurar las acciones del fútbol mexicano con la jornada 9 del clausura 2020. Estamos llegando a la mitad del campeonato y llegó el momento de separar a los contendientes de los pretendientes. Los gallos blancos han bajado un poco el ritmo en las últimas semanas, pero han demostrado que son un rival complicado bajo cualquier circunstancia. Del otro lado, los escarlatas todavía no han encontrado la fórmula que les permita ganar más partidos, y si no cambian el rumbo, podrían estarse dirigiendo a otro semestre sin estar en la liguilla. Ambas escuadras se medirán en la cancha del Estadio Corregidora este viernes 6 de marzo a las 19 horas. Los dirigidos por Víctor Manuel Bucetich tienen un par de semanas sin ganar, pero se mantienen en el séptimo lugar de la clasificación. Una victoria les daría la tranquilidad suficiente para permanecer en puestos de liguilla. Por su parte, el equipo mexiquense se encuentra dentro de los cinco equipos con más bajo rendimiento este semestre, y necesita sumar de a tres si quieren mantener sus esperanzas de meterse a la fiesta grande del fútbol mexicano. ¿En qué horario se juega el Querétaro contra Toluca Liga MX? Este partido comenzará a las 19 horas del viernes 6 de marzo desde la cancha del Estadio Corregidora de Querétaro. ¿En qué canal ver el Gallos Blancos contra Diablos Jornada 9? Para ver este partido podrás sintonizar las pantallas de imagen televisión, aunque si lo prefieres también estará disponible a través de la señal de Fox Sports. ¿Cómo ver en vivo online el Querétaro contra Toluca Liga MX? Sigue las acciones de este partido a través de ads.com. Tendremos para ti la previa, la narración en directo, estadísticas, videos del encuentro, la crónica y todas las reacciones del encuentro. ¿Cómo ver en app el Gallos Blancos contra Diablos Jornada 9? Descarga la aplicación de Imagen TV o la de Fox Sports en cualquiera de tus dispositivos móviles y mire este partido donde quiera que estés este viernes 6 de marzo a las 19 horas.